que está precisamente en línea ahora comentamos que la semana que viene es la semana de la cocina italiana en la ciudad de La Plata el coordinador de todo esto, la cabeza visible de todo esto, es Carlos Malacalza a quien lo tenemos aquí en línea ahora, está conversando con nosotros vía Zoom también, y le damos la bienvenida, estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Blasso, te saludamos, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a Virginia, buenos días Daniel, un gusto saludarlos a todos gente querida, gente amiga y que está haciendo muy buena prensa en la ciudad de La Plata las mañanas son cautivantes viviendo la noticia con ustedes y hoy es un día muy especial porque es el día del aniversario de la ciudad de La Plata por lo cual quiero aprovechar y saludar a todos los conciudadanos y a aquellos que han tomado a la ciudad de La Plata como ciudad adoptiva en este aniversario haciendo haciendo un pequeño una pequeña aclaración La Plata hace cinco años ha sido declarada por la legislatura provincial capital del inmigrante italiano que no es un dato menor y además esta es una ciudad que es ciudad hermana de Bolonia que es la capital de la región de Emilia-Romania región a la cual me honro en representar ante la República Argentina así que hay más de una razón para celebrar La Plata como ciudades hermanas y además como capital del inmigrante italiano exactamente que lindo que después te vamos a Virginia San Román acá presente yo buenos días ella es ciudadana italiana vota también muy bien muy bien importante importante sí que con respecto a eso sí por ahí ahora para no debiarnos del tema igual pero ella primero conversemos del tema que nos convoca que es la cocina italiana y después le consultaremos algunas otras cuestiones ¿qué te parece? sí bueno la semana de la cocina italiana es un evento global un evento mundial organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia que se replica en todos los países donde hay presencia italiana a través de las distintas embajadas pero más allá de eso que serían los eventos oficiales o formales cada circunstancia consular o cada provincia o cada región importante donde hay una gran presencia italiana también celebra a su manera con su impronta con sus características la semana de la cocina italiana y es así que en La Plata por sexto año consecutivo y esta es la sexta edición de la semana de la cocina italiana en el mundo vamos a tener una serie de actividades tendientes a digamos transmitir la cultura italiana a través de la cocina a la comunidad en general a la italiana en particular pero también abierto a toda la comunidad italiana de la ciudad de La Plata y su zona de influencia esto es del 22 al 28 de noviembre Carlos ¿cómo va a ser? ¿cómo una persona llega a un restaurante hay comercios adheridos ¿cuántos más o menos son los que se suman a esta a esta semana? a este festejo vamos a ponerlo así que es un festejo sí en realidad nosotros este año vamos a trabajar sobre cuatro ejes el primer eje es el de el menú italiano a la carta más de 30 restaurantes y emprendimientos gastronómicos de la ciudad de La Plata van a acompañar la semana de la cocina italiana ofreciendo en la carta de sus su carta en sus menúes una propuesta italiana cada una a su manera hay restaurantes este de primera categoría hay pizzerías hay este empanaderías hay emprendimientos gastronómicos digamos hay un montón de de posibilidades 30 en sus diversas modalidades de consumo en el salón delivery van a ofrecer una propuesta italiana un menú italiano el segundo eje es un eje social que se llama la cocina italiana senza limiti la cocina italiana sin límites teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo los argentinos la sensibilidad la cuestión social este año hemos querido que la clase magistral de cocina de nuestro staff de chef que se han formado técnicamente en cocina tradicional italiana en Italia en Casa Artusi que es un centro internacional de cocina fundado por Pellegrino Artusi que es considerado el padre de la cocina italiana decía este equipo de chef nuestro que algunos son de La Plata y otros de otras ciudades este año en vez de dar una masterclass de cocina para chef y personas ligadas a la gastronomía lo van a hacer para los cocineros de los comedores sociales y populares que Caritas en La Plata tienen los distintos barrios más carenciados de la ciudad ¿por qué? porque nosotros creemos fervientemente que la cocina italiana como concepto fundacional es una cocina tradicionalmente de pobres una cocina rudimentaria pero a su vez nutritiva atractiva y que hoy es gourmet pero en su momento alimentó a muchas familias en la posguerra y en la pobreza italiana entonces nosotros tenemos que volver a transmitir esos valores y hacer que esa cocina vuelva a sus orígenes que la gente que no tiene la posibilidad de participar de un evento o ir a un restaurante a pagar un cubierto también coma italiano este año entonces es la cocina italiana sin límites esto lo estamos haciendo junto a la fundación Pruma Nevite junto a Caritas del Arzobispado de La Plata y junto a la asociación de restaurantes hoteles y pasteleros de la ciudad de La Plata y el instituto de formación gastronómica Ángel Salvador Esto va a tener lugar el viernes 26 por la tarde en el instituto de Salvador para que esos cocineros que cocinan para los más pobres repliquen todos los conceptos y las enseñanzas y los tips que nuestro equipo de chefs les van a brindar en los comedores sociales pero como bonus track nosotros queremos ofrecer un pranzo de natale tan típico en Italia un almuerzo de navidad cerca de la navidad nuestro equipo de chefs va a ir a cocinar a un barrio de la ciudad de La Plata para un grupo de personas que acuden a esos comedores sociales para que tengan su navidad al estilo italiano el tercer eje el tercer eje es el de la cocina gourmet vamos de una hacia la otra conceptualmente y va a consistir en una propuesta gourmet que se va a llamar 6x6 que es una creación de nuestro equipo de chefs y va a consistir en una cena de 6 pasos de cocina italiana maridados por 6 tipos de vinos de varietales argentinos e italianos en lo que en lo que llamamos tradición e innovación y el cuarto pilar va a ser la cocina italiana en el Pío Alto vamos a llevar la cocina italiana a lo más alto y esto va a ser el domingo 28 como culminación de esta semana en el hotel Gran Briso en su terraza donde se pueden ver los confines de la ciudad con la catedral de un lado el bosque del otro y el teatro argentino iluminado con la bandera italiana en un evento que va a ser un aperitivo Lang Cofet donde van a estar presentes las autoridades y ahí culminaremos con la recreación de un aperitivo al estilo de Italia de esos que la gente encuentra en cualquier ciudad italiana un momento de charla de sociedad etcétera pero también con la transmisión de valores de cultura fundamentalmente del compartir de la familia y de comer cosas sabrosas pero simples que bueno Carlos bueno la verdad muy tentador todo aparte la verdad que sí como que genera que motiva es muy motivadora la actividad es más tentador ¿no? sí más a esta hora son las 12.22 y estamos desde las 9 acá claro podríamos hablar de otras cosas a esta hora pero bueno Carlos entonces esto a partir del lunes una persona va hay un listado de eso para que después podamos dar a conocerlo de los restaurantes que adhirieron o cafeterías también me habías dicho sí les puedo hacer llegar el programa general de actos de eventos mejor dicho y les puedo hacer llegar un volantino un flyer con todos los restaurantes y emprendimientos gastronómicos que están participando de esta semana de la cocina italiana del año 2021 en su sexta edición Carlos ¿cuándo? perdón Virginia le quería me quedé muy me gustó mucho esto de la propuesta del almuerzo de navidad ¿no? para un para un comedor de barrial ¿ya determinaron a qué comedor se van van a elegir o todavía resta determinar eso? no no eso todavía no está definido seguramente lo haremos a partir de los primeros días de diciembre una vez que terminemos con toda esta organización y esta logística que requiere tiempo dedicación coordinación entonces una vez que terminemos con la semana de la cocina italiana vamos a ponernos a trabajar puntualmente en el pranzo de natales junto a Caritas la fundación Pro Humane Vite y la la asociación de de hotelería gastronomía y pasteleros de la ciudad de La Plata en una trabajo en conjunto vamos a a llevar la cocina italiana a un barrio cerca de de las fiestas de este año porque me imagino que el listado de de interesados va a ser infinito entonces la selección sí bueno va a costar pero esto claro si no lo que pasa que esto lo va a determinar Caritas La Plata que es con quien nosotros coordinamos y articulamos puntualmente esta actividad y en el lanzamiento de esta actividad que es el viernes 26 de noviembre además del director de Caritas el padre Cristian González nos va a acompañar que es además de vicario del arzobispado secretario de la conferencia episcopal argentina lo cual nos enorgullece que una personalidad de tamaño y importancia en lo que es la iglesia católica argentina acompañe esta propuesta Carlos cuando uno dice la cocina italiana viste que uno tira y dice bueno la cocina italiana es solo pastas no es solo pastas ¿no? la cocina italiana no, no, no la cocina italiana tiene una una diversidad de propuestas infinitas bueno hablamos de cocina italiana hablamos también de dieta mediterránea hablamos de la cocina que cerca del mar refuerza la cuestión del pez y cerca de de la montaña o la entroterra digamos la cocina de los animales es un país que tiene todos los climas y que tiene la característica de transformar de forma magistral los alimentos transformación de carne transformación de lácteos estamos hablando de una que ha dejado una escuela culinaria a las generaciones y generaciones que han emigrado y que han traído a los países de destino una impronta y una cultura que la han sabido transformar o adaptar a las posibilidades y a las realidades que encontraron quienes emigraron a América del norte o del sur o a quienes producto de la posguerra emigraron a países limítrofes de Italia quienes tienen quizá una particularidad más similar a la dieta europea o italiana pero la cocina italiana si bien la pasta es algo de lo más renombrado o conocido la pasta la pizza estamos hablando de que Italia es una gran transformadora de lácteos y una gran transformadora de carnes y una gran interpretadora de todo lo agrícola porque en definitiva la salsa de tomate o la berenjena o la alcaucil productos que nos igualan muchísimo porque en la plata tenemos un cordón fruto y hortícola muy importante tenemos que darle un poco más de importancia quizás en este trabajo que estamos tratando de articular con la municipalidad de la plata revalorizando el hermanamiento entre la plata y Bologna que es la capital de la región que yo represento la región en Vila Romagna podamos hacer algún tipo de intercambios porque la plata tiene mucha riqueza y esa riqueza del cordón fruto y hortícola nace desde el trabajo de los italianos cuando llegaron a estas tierras hoy ya no están los italianos se retiraron de toda esa actividad agrícola en la plata hoy hay gente de países limítrofes que están haciendo el trabajo que hicieron los italianos en su momento y bueno y es un tema para hablar en otro momento y explicar la cuestión sociológica de por qué el hijo del italiano no se dedicó a esa tarea tan rudimentaria a la que se dedicó su padre su madre que vinieron cruzando el océano en búsqueda de un nuevo horizonte y lo que hicieron fue ayudarnos a crear y a refundar un país que ya existía con una cultura que ya existía a la que le dieron su aporte de la cultura del trabajo del esfuerzo y de la dedicación así que es un poco de todo y hoy queremos ponerlo sobre la mesa que es compartir y que también es disfrutar perfecto Carlos bien vamos a dar a conocer igual como es toda la semana nosotros vamos a partir desde el lunes a conocer los lugares donde la gente pueda llegar a acercarse y solicitar ese menú aprovecharlo que me imagino va a comenzar desde las mañanas porque hasta un cafecito que tenga que ver el toque italiano un ristretto que pueda arrancar desde la mañana hay justamente propuestas de cafetería con algún dolce italiano hay propuestas de panes típicos italianos hay propuestas de focaccias hay propuestas de pizzas hay propuestas de restaurantes integrales de menús estructurados hay un poco de todo perfecto Carlos ahora llevándote al terreno que tiene que ver con las cuestiones de las elecciones que Virginia como votante y ciudadana italiana también tenía algunas consultas para hacerte ¿puede ser? Sí, cómo no Sí, Carlos no, en realidad lo que la duda que muchos ciudadanos argentinos italianos tenemos que recibimos en la ciudad de La Plata es cierta desinformación que tenemos sobre las elecciones cuándo hay cuándo no hay a veces nos enteramos que hay elecciones y sin embargo a nosotros no nos llegan los perdón que sea autorreferencial le pido disculpas a los oyentes no nos llegan las papeletas para votar convengamos Carlos perdón Carlos no es que vos sos el responsable del tema de la votación pero hay una consulta es una consulta por ahí está más enterado que el común de claro no puntualmente yo les comento las elecciones que se están desarrollando en este momento y que tienen como día final para entregar el sobre electoral el 3 de diciembre son elecciones del comites comites es comitato del italiano y al estero es un organismo creado por ley italiana que tiene como función representar a los ciudadanos italianos ante las autoridades italianas y ante las autoridades locales una suerte de consejo deliberante o de parlamento o de cámara de representantes de quienes ven en un determinado territorio en este caso todos los ciudadanos y ciudadanas italianas nacidas o con doble ciudadanía que viven en el ámbito de la circunción consular de la plata que abarca 59 municipios de la provincia de buenos aires con la plata como central como capital como sede del consulado tienen derecho a votar un derecho que se ha adquirido con mucho esfuerzo pero en estas elecciones puntuales donde se eligen los consejeros del comites Italia ha decidido la metodología de inversión de la opción es decir va a votar solamente quien se inscriba quien llene una planilla donde desea ser inscrito como elector y no todo el mundo porque comúnmente llegan lo que se llama busta paga que es el sobre con la la boleta electoral para votar por correspondencia para las elecciones parlamentarias o regionales o locales o administrativas de Italia o también para los plebiscitos en este caso solo van a poder votar quienes se hayan inscrito como se enteraron quienes se inscribieron bueno producto del trabajo territorial que deberían hacer los distintos las distintas asociaciones italianas y quienes integran la comunidad italiana y doy fe de que esto se publicó en los distintos medios de circulación masiva como en las redes sociales la convocatoria a inscribirse obviamente ya cerró la convocatoria en inscripción y que ya no se pueden inscribir quienes deseen votar si no lo hicieron hasta principio de noviembre hasta el 3 de noviembre será para la próxima la gente que se inscribió en este momento está recibiendo en sus casas el sobre con las opciones de voto y cuando encuentren la boleta electoral van a ver que hay cuatro listas van a tener que hacer una X sobre la lista que deseen votar y un tilde sobre los cuatro candidatos que más simpáticos le caigan o que conozcan de cada de la lista que votaron doblan esa papeleta la metan en un sobre pequeño que viene ya provisto ese sobre pequeño va en un sobre grande que es el que tiene el el destinatario y acompañan en el sobre grande una un taleando o un talón que es el que identifica que uno votó y después eso se escruta por separado cuando se abre el voto en el escrutinio que va a ser el 4 de diciembre cuando se abre el sobre grande va a determinar que tal y cual votó y en escrutinio separado se van a contar los votos de lista y de candidatos por preferencias según resulte la elección pero la campaña de información ya fue lanzada y finalizó y si bien fue profusa yo creo que no ha tenido un gran alcance porque en la plata con casi 90.000 ciudadanos italianos residentes se han inscrito algo de 6.000 personas para votar si tenga la seguridad que fue así bueno trabajaremos para que las próximas sean mejores Carlos se nos acaba el tiempo lamentablemente nos comprometemos a volver a contactarnos para continuar con las actividades desde la semana de la cocina italiana ahora que comiencen el día 26 exacto el 22 el 22 perfecto Carlos ha sido muy amable gracias Carlos por favor gracias a ustedes te agradecemos mucho Carlos igualmente un abrazo Carlos muy bien fue Carlos Malacalza el ex coordinador de la semana de la cocina italiana que comienza este lunes gracias